Amén. Amén. Adoremos, adoremos, adoremos eternamente. Al Santísimo, al Santísimo, veneremos inclinados. Siéntelo, siéntelo. Adoremos con María a Jesús. Dios excesa, majestad. Amén. 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 Damos gracias a María ¡Dale gracias a María! ¡Venga el pensador en su vida! ¡A besos, Eucaristé! ¡Cierra sus ojos, siéntalo! Soberano, bien hecho Adoremos, adoremos, adoremos eternamente ¡Al santísimo, al santísimo! ¡Cagolubic, agolubic, 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 agolubic! Y pidamos mis favores ¡Cagolubic, agolubic! ¡Cagolubic, agolubic! Muy confiado ¡Cagolubic, agolubic! ¡Cagolubic, agolubic! ¡El amor interredor! ¡Cagolubic, agolubic, agolubic! ¡Cagolubic, 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 agolubic! La rega de tu banco solar Con el momento que da solución Que ya está dicho, güey Pero a través de la Eucaristía Digo ya todo, chabé, chabé, chanime Está aquí Está aquí Aleluya El Señor está aquí ¡Eso! Está aquí Está aquí Aleluya Adoración con esta alabanza Chacamar, 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 chacamar Chacarona, barima Él está aquí, Él está aquí con nosotros Recíbalo, recíbalo, recíbalo Adoren a Dios, adoren a Dios Chabé, 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 chabé Ahí está la gloria Con algo, con algo, con algo, con algo ¡Eso! ¡Viene pueblo de Dios! ¡Viene, viene, viene, viene! Está aquí, está aquí, está aquí Ta la gloria Aleluya El Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Siéntelo Yo siento en mí, yo siento en mí Aleluya, el Señor, yo siento en mí Yo siento en mí, yo siento en mí Aleluya Te alabaré Te alabaré Aleluya ¡Eso, eso, eso! ¡A la venga, Dios! 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 Te alabaré Me sanaré ¡A la venga, Dios! Aleluya Si es, así es Chatoró, 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 chatoró Él te sale en esta tarde ¡A la venga, Dios! ¡A la venga, Dios! ¡A la venga, Dios! ¡Si puede, si puede, si puede, si puede, si puede! ¡A la venga, Dios! Está aquí, está aquí Aleluya y el Señor Me sanaré, me sanaré Aleluya, el Señor me sanaré Reciba tu sanidad, reciba la gloria Me sanaré, me sanaré Aleluya Yo siénteme Yo siénteme Aleluya, el Señor yo siénteme Yo siénteme Yo siénteme Aleluya Siéntelo, siéntelo Te alabaré Te alabaré Aleluya El Señor te alabaré Te alabaré Te alabaré Aleluya Aleluya El Señor te alabaré Aleluya El Señor te alabaré El Señor te alabaré 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 Te amamos Señor, te amamos Dios. 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 Te amamos Dios.